Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Como ustedes sabéis, este humilde canal fue el único canal quien aseguró que Messi va a seguir en el Barcelona, no va a ir y no va a fichar por ningún club, y que también va a rebajar su ficha la mitad para poder renovar por el club de sus amores, mientras que todos los canales han asegurado lo contrario. Pues bien, hoy os traigo una noticia preocupante, preocupante sobre nuestro capitán Lionel Messi. Messi pues sigue de vacaciones con su familia, más que merecidas por cierto, pero ya está harto, ya está harto de todo esto, de los rumores que cada día dicen o informan de algo diferente. Pues bien, noticia bomba de última hora, una fuente deportiva muy importante y muy cercana al carácter argentino, acaba de informar que Lionel Messi llamó esta misma semana a la porta y le dijo textualmente, No me encuentro bien, estoy desanimado por toda esta situación que me rodea a mí y sobre todo al club de mis amores en Barcelona. El jeque del PSG no para de llamar a mi padre y ya le ha ofrecido un cheque en blanco para que yo juegue en el club parisino en este mismo verano. Tú sabes que mi gran deseo es renovar y seguir en el club de mis amores el Barça. No tengo ninguna intención de fichar ni por el PSG ni por ningún club en este mundo. Ya me pueden ofrecer todo el dinero del mundo, no voy a aceptar ninguna oferta. Pero ya estoy cansado, estoy cansado y quiero una solución ya. Quiero renovar, si es posible, estos días y que termine esta pesadilla que para mí ya dura más de un año. Y lógicamente, pues, la porta, pues, le ha tranquilizado, le ha dicho, tú tranquilo, que todo va bien y que estamos a punto de anunciar tu gran renovación. La renovación que están esperando todos los culés de todo el mundo. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.